Yo soy Mariano Malía, director de WINGU. WINGU es una organización social que se propone acompañar a organizaciones sin fines de lucro a través de la tecnología y metodologías innovadoras. Trabajamos desde 2008 en toda Latinoamérica. Sí, el nombre surgió en base a ver opciones de nombres y que suena cómodo y no es tan largo y también tiene un significado. Y buceando en distintos conceptos nos quedamos con el de nube. Entonces finalmente encontramos que en el Swahili suena muy bien y quedó WINGU, que quiere decir nube, en Swahili. Hoy es un día especial porque es el día previo al FITS. El FITS es el Festival de Innovación y Tecnología Social. Es el evento que mayor o que de mejor manera expone nuestros valores en el cual nosotros intentamos compartir con todas las organizaciones sociales de Argentina, en este caso, todas las novedades en lo que tiene que ver una tecnología, que puedan articular entre ellas, conocerse y que se lleven de un día gratuito, una jornada gratuita de capacitación, un montón de conocimientos nuevos para mejorar su misión. Nosotros, ¿de dónde viene el FITS? Hace muchos años que venimos siendo parte de distintas conferencias, eventos, de tecnología, de lo social y siempre había algo que nos faltaba, como una atmósfera plural, digamos, colaborativa, de compartir, más que una conferencia con oradores y muy vertical. Ahí fue que diseñamos este festival, esta es su quinta edición y la verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo en Argentina, México, Colombia y seguramente Costa Rica o Guatemala, estamos definiendo ese país para llevar a los hermanos latinoamericanos todo este conocimiento. Básicamente, CES es un festival gratuito, plural, en el cual hay charlas en simultáneo y las organizaciones sociales se pueden llevar ese día un montón de conocimiento y compartir entre ellas todo lo que tiene que ver con su misión y las tecnologías que aplican en su día a día. Que ya haya más de, entiendo que casi 5.000 personas capacitadas en lo que tiene que ver con este tipo de metodologías, de tecnología, en toda Latinoamérica. Y después lo que genera mucho y mucha gente lo pide son redes de articulación para generar proyectos en conjunto. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que trabajan temáticas similares y no lo saben. Y entonces en ese lugar es un lugar también de redes, de tejer lazos, de articular y de pensar cosas en conjunto, cómo pensar proyectos en conjunto, que tengan más impacto. Yo creo que la innovación es dar solución a problemas de maneras novedosas. Eso quiere decir que los problemas pueden ya existir y eso quiere decir que hasta las maneras de solucionarlo pueden ya existir. Entonces yo creo que va por ahí con, digamos, tiene que ver con solucionar problemas de maneras novedosas. Quizás utilizando herramientas ya existentes, eso quiero decir. En distintos bits salieron proyectos de Open Contracting, de visualización del reparto del presupuesto de obra pública en distintas obras, especialmente en México. También surgieron campañas de comunicación online. También surgieron maneras novedosas en lo que es fundraising, especialmente en el face-to-face, de utilizar aplicaciones que permitan en el día a día poder mejorar esos procesos. Surgieron, digamos, mesas de debate en relación a lo que es el derecho digital, lo que es la ciudadanía digital, lo que es que la población empieza a verse en mapas, lo cual hoy parece ya viejo hablar de eso. Pero mucho de eso pasó en el FITS y, bueno, esas son algunas de las cosas que nosotros contamos cuando contamos del FITS. Estamos muy contentos del vínculo con Innovación para el Cambio porque entendemos que desde Wingu tenemos muchas posibilidades de tejer lazos en común. Entendemos que Innovación para el Cambio propone justamente mejorar el impacto de los líderes innovadores en toda la región y Wingu propone mejorar el impacto de las organizaciones sociales de toda la región. Es por eso que vemos una clara articulación, un puente entre las dos organizaciones y vemos en el FITS que eso se hace tangible, ¿no? Porque de hecho Innovación para el Cambio va a tener talleres exclusivos para contar sus metodologías y poder justamente llegar a las organizaciones en un cara a cara que eso es también lo tan fructífero del FITS, ¿no? La innovación cívica es una definición en construcción, es un concepto de construcción. Lo conversamos todos los días internamente con todo el equipo de Wingu y sí tenemos algunas pautas puntuales que queremos remarcar. Por un lado tiene que haber una participación activa de la ciudadanía en lo que son este tipo de soluciones. Eso casi que es la definición, digamos, que compartimos entre todos. Entonces desde ahí nosotros hemos diseñado proyectos ligados, por ejemplo, a lo que es que la ciudadanía se empodere y se concientice sobre el uso de sus datos para tomar mejores decisiones en el día a día, que pueda abrir sus datos. Hay muchas iniciativas de datos abiertos, de que, digamos, distintas entidades liberen datos para que esos sean inputs para lograr proyectos más sólidos. También hemos desarrollado aplicaciones a través de las cuales los vecinos de los barrios más carenciados de la Ciudad de Buenos Aires pueden monitorear los procesos de urbanización de sus barrios. Entonces, de esa manera, a través de herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles, los vecinos pueden hacer seguimiento de esos procesos que son compromisos del Estado, pero muchas veces son difíciles de seguir, de monitorear. También hemos desarrollado aplicaciones para mejorar procesos como la extracción de sangre a través de aplicaciones que sencillamente describen cuáles son los criterios más comunes, digamos, y en realidad, perdón, serían aplicaciones que describen cuáles son los criterios correctos por los cuales una persona puede donar o no sangre. Entonces, todas esas cosas que quizás existen en otras partes del mundo, Latinoamérica es un lugar donde todavía hay mucho por hacer en relación a la tecnología cívica. Bueno, mirá, nosotros este año vamos a hostear este evento que se llama Perilatam. Es en Buenos Aires, en septiembre. Para nosotros es un hito porque creemos que es parte de la agenda de Latinoamérica poder generar esa apertura. Es un evento que ya es la sexta edición y va a ser el 26 de septiembre en Buenos Aires. Están todos invitados, invitadas a venir. Eso por un lado. Este año también vamos a volver a realizar un evento que se llama el Camp Camp, que es el campamento de campañas. Entonces, nos dimos cuenta con los años que muchas veces las organizaciones sociales nos falta una pata de comunicación. Es decir, somos buenos en implementar proyectos, en desarrollar nuestras misiones, pero nos cuesta contarlo. Entonces, para eso, en dos días llevamos a especialistas, analistas de datos, diseñadores, desarrolladores y también, digamos, especialistas en las temáticas de las organizaciones sociales y diseñamos campañas de difusión para que en dos días los proyectos puedan ganar mucha potencia en lo que es la difusión de los mismos. También estamos desarrollando aplicaciones móviles de lo que es mapeo colaborativo, mapeo de, digamos, barrios marginales con los vecinos. Siempre son, digamos, proyectos encarados en conjunto con los vecinos y de ser necesario con gobierno. Así que, finalmente, también queremos poner fuerza este año en lo que es campañas online en que las organizaciones puedan, justamente, contar mucho mejor lo que hacemos. Podamos contar mucho mejor lo que hacemos. En este tipo de eventos, nosotros consideramos que hay que buscar efectos más que productos. Es decir, el tema de generar lazos, vínculos, confiables, para que después surjan proyectos en conjunto con organizaciones, ya nos parece que es un gran logro de este tipo de eventos. Por suerte, en Wingo no hacemos solamente eventos. Desarrollamos aplicaciones, trabajamos en lo que es bases de datos, CRM, campañas online. Vale la discusión de cuál es el impacto de estos eventos. Nosotros queremos que va por ese lado, por el lado del efecto que generan, más que el producto que se genera. Esto te lo digo habiendo hosteado más de cinco jacatones, quedándonos 48 horas sin dormir para que surjan aplicaciones. Y muchas veces es, bueno, quizás no es tanto que surja algo de esos dos días inmediatamente, si bien puede haber una agenda y un ciclo de entregables, sino cuáles son los efectos después de ese tipo de eventos. En nuestro caso, en particular, por organizar eventos y por participar de otros, hemos logrado tejer vínculos fuertes con organizaciones en toda Latinoamérica y creemos que es parte clave de nuestro trabajo hacerlo y estar presente en estas agendas. Bueno, en lo que es, digamos, transparencia en los procesos democráticos o en lo que es transparencia, digamos, presupuestaria, creo que tenemos mucho por hacer todavía. Nuestro sueño es que haya presupuestos abiertos y que se sepa, digamos, claramente a qué va asignada cada partida presupuestaria. En eso en Latinoamérica todavía tenemos mucho que aprender. También nosotros soñamos con una ciudadanía empoderada que esté convencida del poder de Internet, esté convencida del poder de las herramientas digitales para generar un cambio y que no quede solamente en dar un like, sino que se generen procesos de cambio realmente potentes. También entendemos que, y esto quizás vuelvo a repetir un poquito lo de antes, que solamente con desarrollar una aplicación no basta. Hay mucho trabajo offline que hay que hacer. Nos interesa mucho el tema de la generación de comunidades, de generar grupos fortalecidos de ciudadanos que a través de ciertas pautas puedan potenciar causas sociales. Y bueno, estamos todo el tiempo mirando a ver quién está haciendo cosas interesantes. Vemos con buenos ojos muchas de las cosas que pasan, bueno, mismo en Estados Unidos, en Alemania, mismo en Australia. Estamos como constantemente en Guatemala, me contaban que hay un hub de innovación importante, mismo en Perú. Entonces, como estamos todo el tiempo intentando ser multidisciplinarios, multilinguaje, multinacionalidad, para aprovechar todas las oportunidades que hay en todo el mundo. Argentina, y por qué no Latinoamérica, tiene un potencial creativo muy, muy desarrollado, muy importante, que a veces cuesta que sea acompañado de iniciativas públicas, de presupuestos de partidas oficiales, o mismo de organismos de gobierno que apoyen ciertas iniciativas. La materia gris está, digamos, lo que quizás sería un anhelo es contar con proyectos que puedan dar forma a iniciativas, por qué no, público-privadas, colaborativas, en las cuales no sea solamente el Estado el que empuja, que propone, sino que justamente muchas de las iniciativas privadas tengan que ver con un empuje del sector académico también. Quizás faltan esas sinergias y a veces sentimos que los sectores son compartimentos estancos, que no se tocan entre ellos, las universidades, las empresas, el gobierno. Creo que hay mucho por hacer en esos aspectos de articular. Por lo pronto, ideas y proyectos sobran. Entonces, quizás a veces lo que falta es apoyo para que eso realmente se convierta en un proyecto, porque las ideas de por sí solas muchas veces lamentablemente se quedan en la nada. A mí me gusta la frase de las ideas sí se matan, es decir, porque se convierten en algo tangible, algo que sucede. El Festival de Innovación y Tecnología Social FITS 2018 en Argentina va a ser mañana, el 4 de mayo, en el Centro Cultural Conex. Esperamos casi mil personas en un evento gratuito, en el cual cuenta con una agenda de charlas en simultáneo, talleres y capacitaciones. Uno puede elegir a qué charla va y elige no ver las demás que pasan en simultáneo, como pasa en cualquiera de estos eventos. Vamos a hablar de bases de datos, de fundraising, de inteligencia artificial, de lo que tiene que ver con modelos colaborativos, de agilismo, de cómo la sociedad civil puede aprovechar, articularse todavía mucho más en lo que es proyectos en conjunto. También gente de gobierno va a estar hablando de la tecnología en relación a la salud. Así que esperamos también la presencia de referentes de algunas empresas. Viene gente de Facebook, de Google, de Change, mismo de SAP. Y esperamos también eso, que eso sea un hub de ideas, que la gente se oye inspirada de este día totalmente gratuito y que lo disfrute como nosotros lo hacemos con todo el entusiasmo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!